hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde vamos a aprender cómo cambiar la junta de una descarga modelo roca de acuerdo aquí tenemos los dos las dos descargas que aunque son muy parecidas son diferentes vale esta ya la he enseñado en otro vídeo vale este tipo que va fija ésta no se mueve no se desenrosca vale y esta es la que quiero que veáis hoy vale está usada vale esto lleva una rosca aquí que se descolla vale y entonces aquí es donde va la junta vale le pondremos la de éste vale para que lo veáis vale y se pone de la siguiente manera esto es para que no pierda agua vale es una operación muy común en las descargas vale y luego volveríamos a apoyar y es tan fácil como esto y esto solo apretado con la mano vale y ya la tendríamos montada vale tan simple como esto de acuerdo muy fácil muy simple y otra cosa esto aquí tengo una pieza vale que es esto es lo que va collado que es de donde vosotros descoyáis de abajo la cisterna esto no sale esta pieza negra normalmente está sujeta en la cisterna vale este tipo de descarga la suelen llevar inodoros bastante ya antiguos de acuerdo lo que aún es muy común vale y entonces lo que lo que se hace es que se descoya con la mano se mete la mano dentro de la cisterna y se descoya de la siguiente manera así de siempre de acuerdo y en todos los modelos la rosca es la misma lo que tendréis que para sacarla pues a veces hay cara hay alguna cosa la vais moviendo poco a poco con paciencia sin romperla hacia un lado hacia otro y la conseguiréis sacar de acuerdo seco ya se descoya con facilidad vale pues muchas gracias chicos por favor darle al like y suscribiros al canal